Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina y estás en Cocina Lento. Bueno, pues hoy os traigo una receta, bueno, una receta, podríamos llamarle un acompañamiento o una guarnición, para hacerla en nuestra freidora de aire. Hoy vamos a preparar, vamos a hacer estos hermosos pimientos verdes en nuestra freidora. Ya sabéis que cuando los hacéis en la sartén, pues salpican mucho, se llena todo de aceite, a mí a veces se me quemaban por un sitio, por el otro, no se me hacían bien, bueno, un desastre. Me encantan los pimientos verdes fritos, pero se me montaba una, entonces voy a ver, es la primera vez que los voy a hacer, voy a ver cómo quedan en nuestra freidora. Les vamos a poner un poquito, los he lavado y los he secado con papel de cocina, les ponemos un poquito de aceite y con la brocheta, uy, la brocheta, con el pincel, los vamos a untar. Vamos a darle la vuelta. No les voy a quitar el rabito y a quitarle la semilla, porque me gusta que se hagan así enteros, yo siempre los hago así enteros. Y luego la sal se la pondremos al final, cuando ya los tengamos en nuestro plato. Ya están bien untados. No he precalentado la freidora, ¿eh? Vale. Mirad lo que vamos a estrenar hoy. Hoy vamos a estrenar nuestra alfombrilla de silicona, la negra. Bueno, vamos a poner los pimientos y vamos a ver el resultado que nos hace hoy la alfombrilla. Ya los hemos metido. Vuelvo a pasar un poquito la brocheta. Vale. Y vamos a encender nuestra freidora. Vamos a poner la 190 y yo creo que a lo mejor con 10 minutos están. Cuando lleven 5 minutos abriré la freidora. Bueno, pues ya lleva 5 minutos. Vamos a ver... Uy, a esto le falta mucho todavía. Por aquí se está empezando a coger un poquito de color, pero no, 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 no. Uy, que bien huelen. Es que me encanta el olor a los pimientos. Los dejamos los 5 minutos. Y a ver cómo están. Que no creo que en 5 minutos estén. Pero vamos probando tiempos y temperaturas. Vale, ya está pitando. Ya ha terminado los 5 minutos que nos quedaban. Y vamos a ver cómo están. Uy, 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 uy. Que bien huelen. ¡Uy, que me quemo! ¡Que me quemo! Voy a darles la vuelta. Y... Eh... Dos minutitos. Sí, 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 sí. Esto ya está casi... Dos minutitos. Mira, veis, ya se han quedado en nada. Antes no cabían, estaban ahí... A ver... Que lo... Quiero que los veáis. Voy a mover un poco la cámara. A ver... Les he dado la vuelta y los voy a dejar dos minutos. Voy a la misma temperatura. Y ahora ya están en un punto que si nos descuidamos se nos queman. ¡Oh, que bien huele a pimiento! Ya han pasado los dos minutos. Es que no, no lo tengo bien enfocado. ¿Los veis ahora? Para mi gusto les faltan un pelín más, eh. Para mi gusto. Voy a ponerlos dos minutitos más. Eso es. 190, dos minutos más. Vale. Ya han vuelto a pasar otros dos minutos más. Ya ha terminado, ya está pitando. Y ahora sí. En total han sido diez minutos antes, luego dos y luego dos. Catorce minutos a 190. Bueno, pues los saco del cesto, los emplato y os los enseño. Os enseño la alfombrilla. Y que nada, que con la alfombrilla, fenomenal. Ahora yo ya tengo mi cesto. Casi sin ensuciar. Y estupendo. Y aquí tenemos los pimientos. ¡Jo! Madre mía, que bien huele. Ahora les vamos a echar sal. Yo les echo sal en escama. Ya lo tenemos. Mirad. Qué pinta más estupenda tienen estos pimientos. Acordaros, 14 minutos, 190 grados. Bueno, pues aquí tenemos una recetita más. Si os ha gustado la receta, le dais al dedito. Suscribiros a mi canal. Compartid, que eso es importante. Dadle a la campanita. Y ya sabéis, seguir viendo mis vídeos. ¡Chao! Nos vemos en! ¡Vamos a nuestro canal! ¡Suscríbete! A losجame! A los comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Sí! ¡Suscríbete! Step 8 video! Gracias.